Ya te había traído otra vieja. En ese entonces yo no lo sabía. Pero después apareció. Claro. Mientras yo me fui... Pues estaba solito. Pues... Mira qué lindo, cabrón. Para esto yo ya había... Ya andaba con este vato. Con este otro. Con el otro innombrable. Con el otro innombrable. Y... Pero eres muy clara. Diles, ¿cómo se llamaba? No, por respeto a él, se llamaba Miguel. Se llama Miguel. Miguel. Oye, me enamoré. Ahora sí, estúpidamente me enamoré. Y entonces a él, por alguna circunstancia, tenía ahí un proyecto de irse a Estados Unidos. Y se fue. ¿A una gran metrópoli? A una gran metrópoli como es Oklahoma City. Un chivronchito. No, a Oklahoma. ¿A Oklahoma City? Y entonces él se va. Y cuando me dice, ¿qué crees? Traigo este proyecto. Y entonces nos vamos. Y yo, no nos vamos. Nada. Yo firmé un contrato. Entonces, yo me quedo todavía estos seis meses haciendo el programa. Para después alcanzarlo. Para la idea. Pues a ver, él se fue a ver qué onda. Y si funcionaba lo de él, pues yo lo alcanzaba. Y si no, pues él se regresaba y yo sigo mi programa. Pues nada. Pues él siguió ya y pues me fui. Y dejé todo. ¿Y el contrato? Se venció. Cuando se venció en diciembre me fui. Ahí te fuiste, chamada. Sí. Y dejé todo. Y el programa ya iba. Iba funcionando. O sea, ¿sabes quién era súper fan? Eso de los hombres. Ajá. Hay un dicho que dice, jala más un par de teclas que una yunta de güeyes. En las mujeres, ¿cómo aplicaría eso? El corazón manda. Me enamoré. Yo creo que nunca, nunca he amado como amé a ese hombre. Porque no es que estoy diciendo que, ah, no. Lo amé de una manera estúpida. Estúpida. O sea, dejé todo. Tenías 27, 26. Fue en el 95. Tenía 27. Sí, 27. 27 años. Y te vas a seguir. Con inocencia, 27 años. Y ya, ni tenemos en tres entonces. No va a pagar nada. Pero, te vas a Oklahoma City. Me voy con él. Pero resulta. Me voy el 20. Ah, espérate. Nos casamos. Así, en civil, en chinga. Sí, porque él tenía papeles. O sea, él sí tenía papeles. Entonces, la intención de que... Yo no me quería casar. Ni me importaba casarme. O sea, yo lo que quería era estar con él. Como fuera. Donde fuera. Pero, pues, por los papeles. Como él tenía residencia estadounidense, pues, si nos casábamos era más fácil que yo pudiera tener. Don Ramiro Garza, que es el señor radio, trabajaba como asesor en varias estaciones. Y don Ramiro me contacta con la dueña de la única estación de radio en español que había en Oklahoma City en ese entonces. Ok. Para que yo fuera. Y le hablé. Me mandan a Ramiro Garza. Y nos quedan, claro, por supuesto. Y llego yo a Oklahoma con la intención de hacer un programa de radio. La estación se llamaba La Tremenda. Entonces, yo llego en diciembre. Nos casamos, este hombre y yo. No fueron ni mis papás. O sea, fuimos ahí a la oficina. ¿Quiénes fueron tus testigos? César Galván. Y mi prima Mariví, que estaba aquí, que vino Navidad. Ok. Del lado de él no me acuerdo. Pero fuimos y firmamos. Así como quien va y firma, vas y saca la licencia o es un trámite. Ni creas que hay felicidad. Nada. Y te vas para allá. Y me voy. Nos vamos como un 28 de diciembre del 9-5. Sí. Y fíjate cómo coincidió otra vez. Porque tú te vas a finales. Oye, sí es cierto. Y tú también te vas. Tú te vas a finales del 9-5. Y yo me voy el 6, 7 de enero al CEA. Del 9-6. Del 9-6. Estaba hablando dos días después. Y después, en el 2010, yo me voy a vivir. Tú te vas a vivir a Cuernavaca. Y tú vas a la Ciudad de México el mismo fin de semana. A la siguiente semana. No, el mismo. Nos fuimos el mismo fin de semana. Yo llego aquí un 14 de enero. O el 15 de enero. Papá muere el 26 de enero. Y yo me voy a finales de febrero, principios de marzo. Me regreso a Estados Unidos con el hombre. Que a mí me urgía regresar. Para tener un apoyo tú. Tú estabas dando el apoyo todo el tiempo, pero no lo recibías. El día que yo llego, y Miguel se debe de acordar. Pero el día que yo llego, lloré como cuatro horas seguidas. Porque todo lo que no había llorado. Todo lo que tenías aturado. Porque con mamá lloraba, yo lloraba ella. Entonces, si yo no lloraba, bueno, ella también lloraba. Pero se contenía un poco. O yo la apoyaba. Pero yo, en cuanto yo me doblaba, ella se doblaba. Híjole. Y entonces yo tenía que ser la estoica. Y con mucho gusto, ¿verdad? Cuando yo llego a Oklahoma, con este hombre. Pues lloro, 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 lloro. Y ya fue como el soltar, ¿no? Y pues trato de empezar de nuevo. Le hablo a la señora de la estación de radio, no sé qué. Pero al mismo tiempo, empiezo a sentir un poco de lejanía de este hombre hacia mí. ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo viaja, güey? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás bien raro? No. ¿Te hice algo? No. ¿Qué tienes? Nada. Y así un día y dos días, tres días, cuatro días. ¿Hasta qué? Hasta que un día, pues casi que se lo emborraché. Llegó a trabajar. Para esto, yo estaba, bueno. Endiosada. Endiosada. O sea, el hombre se iba a trabajar en la mañana. Cuando él se metía a bañar, ya estaba. Yo tendía la cama y ponía su camisa, su corbata, sus pantalones, sus calzones, sus calcetines. Le hacía el desayuno, el café. ¿Qué más te hago? ¿Sí? O sea. ¿Cómo por qué? ¿La tenía de oro, punta de diamante o qué? Es algo que no voy a contestar. Pero no encuentro otra lógica. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Sí, sí, así lo dice nada. No, en ese entonces. Ahorita qué chido. No, no. Ahorita también lo haría. No, sí. Sí me enamoro. Bueno, el caso es que se iba él, yo lo despachaba y mi siguiente preocupación es, ¿qué voy a hacer de cenar? Pero era la noche de la mañana. Tienes un chingo de tiempo libre para pensar en muchas pendejadas. Con mi papá muerto. Claro. Además. Entonces llegaba el vato, harto de trabajar. Y yo, ¿qué tienes, mi amor? ¿No? ¿Por qué no me haces casa? Pero sí había un algo. Tan algo había que después de dos, tres semanas, un día saqué una botella de tequila, la hice de cenar, echamos el tequila, no sé qué. Y después de dos, tres, yo ya sentí que ya estaba medio a medias aguas. Le dije, ahora sí, dime qué te pasa. Nada, no, ¿tú traes algo? No, 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 tú traes algo. Dije, mira, no me hablas en todo el día, no sé nada de ti, estás trabajando, lo entiendo, pero llega a ser Jali. Y tampoco hablas. Y tampoco me pelas. Yo no me vine a esto. Yo no me vine a estar contigo para esto. Y me dijo, tienes razón, regrésate a Monterrey. No eres tú, soy yo. No merezco una mujer como tú. ¿La típica? Claro. ¿La típica de la otra vieja? En ese entonces yo no lo sabía. Pero después apareció. Claro. Mientras yo me fui. Pues estaba solito. Pues. Mira qué lindo, cabrón.